Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como cada fin de semana, los invito a descubrir los paisajes, las historias y las culturas de nuestra América. Así, comenzamos el programa de hoy. Auspicia Descubrir América. Copa Airlines. En programas anteriores hemos conocido diversos lugares de la isla de Cuba. Hoy es momento de invitarlos a que me acompañen a caminar por las calles de La Habana, la capital política, cultural de esta isla que siempre sorprende. La Habana comienza a ser protagonista hoy de Descubrir América. Si hay una ciudad auténtica, cautivante y mágica en el continente americano, esa es La Habana, capital de Cuba. Su historia colombina y los avatares políticos de las últimas décadas forjaron su figura y su personalidad tan especial como genuina. La Habana se muestra transparente con sus bellezas y sus desventuras y tiene tanto para develar que vale la pena dedicarle varios días en busca de su esencia. Así, anduve recorriendo sus calles y conversando con su gente para descifrarla y comprenderla. La Habana La Habana está marcada fundamentalmente por su gente. La manera en que usted va a ser recibido, la sonrisa de la gente, el aire de descompresión, de antiestrés que se puede sentir cuando uno camina hacia el malecón habanero y ahí encuentra a grupos de amigos que intercambian o a los enamorados. La vida cultural que es muy rica. Los museos, los museos, los teatros, las salas de fiesta o de espectáculo. La arquitectura. La arquitectura. Venga a escuchar música en alguno de los pequeños barcitos del centro antiguo cuando intercambie con la gente, cuando converse con los habaneros y habaneras y por qué no decirlo con algunos que no nacieron en La Habana pero que la han ido tomando como suya también. Muchos son los rasgos característicos de esta ciudad. Comencemos por el mítico malecón, una larga calle y un muro que recorre unos 12 kilómetros es sitio de encuentro por excelencia de los habaneros y su halo de romanticismo atrae a los jóvenes enamorados. Desde allí se aprecia otra postal típica, el Castillo del Morro y Fuerte San Carlos, con su faro del siglo XVIII que aún ilumina esas extensas aguas que se abren hacia el estrecho del mar. También diviso el Cristo de la Habana, una escultura de 15 metros de alto que brinda protección desde la ribera de la bahía. Los murales de sus calles mantienen viva la imagen de la revolución y en ellas se entremezclan los bicitaxis con los antiguos autos preparados para un paseo de turistas o aquellos que con esfuerzo siguen transitando. La arquitectura de la Habana es maravillosa, colorida. A pesar de mostrar muchos de sus balcones derruidos y ataviados con la ropa secándose al sol, mantienen la belleza de su diseño. A medida que me interno, en lo más profundo de su centro histórico, más bellas y cuidadas se vuelven sus fachadas. Todo se colma de música y arte. A cada paso se hace presente la tradición y la cultura cubana, que se hace visible en los sonidos y sabores que colman sus calles. La gente es muy amable y dispuesta al diálogo. Uno puede detenerse a conversar con cualquier persona que encuentre en la calle y será un gusto hablar de la vida o debatir ideas. La formación cultural y académica de su gente se puede percibir a cada instante. Los edificios religiosos están representados principalmente por el convento San Francisco de Asís, que eleva a su robusta figura rodeado de una amplia plaza seca. Y a pocas cuadras, la hermosa iglesia catedral, dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Fue erigida entre los años 1748 y 1777 y constituye la mejor muestra del barroco cubano. Ya estaba en el corazón de la Habana Vieja y cada detalle me seguía cautivando. La Habana tiene justamente un patrimonio extraordinario, patrimonio ligado a la época colonial española con su sistema de fortalezas, que junto al centro antiguo y las plazas de armas, la catedral, la de San Francisco, la plaza vieja, la plaza del Cristo, fueron declaradas en el año 82 en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Continué recorriendo cada recodo de su trazado, deteniéndome un poco en cada cuadra, tratando de desentrañar esos detalles que la vuelven tan encantadora. Contorneando una plaza, se despliega una gran feria de libros. Muchos títulos referidos al Che, a Fidel y la Revolución. Muchas páginas que reflejan la historia e idiosincrasia cubana. La calle del Obispo se vuelve eje central de la caminata y conocidos bares invitan a realizar breves detenciones. El Café del Escorial o el Café de París son algunos de los más tradicionales. Cuando uno camina por las calles de La Habana, hay una parada obligada en un pequeño e histórico restaurante que se llama La Bodeguita del Medio. Ahora les cuento por qué. Bueno, La Bodeguita del Medio es un restaurante, bar-restaurante más famoso de Cuba. La Bodeguita del Medio comenzó en 1942 cuando el cubano Ángel Martínez compró el local, la parte de adelante donde está el bar, que era una bodega, bodega de venta de víveres. No bodega con la excepción española, sino con la excepción latinoamericana. Se vendían víveres. Y paralelamente en el local de al lado se estableció una imprenta donde se imprimían trabajos más bien de orden cultural, poesía, novela. Y el editor de la imprenta, de esta imprenta que se llamaba Felito Ayón, un cubano muy jaranero, muy bonachón, muy parecido en su carácter a Ángel Martínez, venía aquí a pedirle el teléfono a Martínez para hacer sus llamadas a los editores, a los escritores a que vinieran a revisar la prueba de imprenta de aquel entonces. Y le pedía el teléfono y los llamaba desde aquí. Al referirse al lugar, él le decía, nos vemos en la bodeguita del medio porque se pasaba todo el tiempo aquí en la barra de la bodega. En ese entonces lo que se vendían era víveres, pero él le propone a Martínez que venda comida para los escritores que venían a revisar sus trabajos. Y un día Felito Ayón le propone que le venda comida para los escritores y también le propone, cuando ya todos lo conocían por ese nombre, a los ocho años, o sea, estamos hablando de 1950, le propone que le cambien el nombre, le pongan la bodeguita del medio, así se bautizó en el 1950. Y en ese entonces, bueno, ya era famoso entre las personalidades, sobre todo de la cultura, artistas de todas las esferas de la cultura, escritores, deportistas y todas las personalidades que venían al país venían en busca de este local, atraídos por el propio Don Juan Martínez, que era una persona muy extrovertida. Martínez no pensó en el graffiti como uno de los atractivos de la casa, todo fue subiendo muy espontáneamente como son los cubanos. Siempre fue este taburete, la silla que se usó en el lugar, que es el mobiliario típico del campo cubano, porque Martínez era del campo cubano. La guayabera siempre fue el uniforme de los trabajadores, porque es la prenda típica también. Es cubana y sobre todo surge en el campo cubano, en la región de Santiago Espíritu. Siempre se ofreció comida cubana, la comida criolla, que es lo que todo el que viene a un país quiere conocer, la comida de ese lugar. Y el graffiti fue Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, que fue uno de los primeros ácidos, como los primeros eran escritores, fue uno de los primeros ácidos en el local. Y un día escribió en la pared, porque se le ocurrió, empezó a escribir en la pared. Y Martínez refiere que él le iba a llamar la atención, pero que bueno, a la par había otras personas que empezaron a hacer lo mismo, a escribir en la pared, entre ellos el autor de la famosa canción internacional también, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café, empezó a escribir mamá y ne en la pared. Y Martínez dice que vio que eso era algo que gustaba y lo dejó y quedó como tradición. Esto fue una de las cosas que contribuyeron a la fama de este lugar. El mojito que nos surge aquí, Martínez lo trae de un círculo social donde no era famoso, se hace famoso aquí en este lugar. La presencia de las personalidades, la presencia de la comida cubana, el ambiente cubano, que es lo que buscan las personas cuando llegan a Cuba, conocer cómo viven los cubanos, este ambiente apretado, este calor, este hacinamiento, por decirlo de alguna manera, la alegría, la informalidad, eso es lo que se ofrece en la bodeguita de Mello, además de la comida y el mojito que siempre fueron atractivos. La bodeguita del medio puso el broche a mi andar por la Habana Vieja. Escapando de esas callecitas es ineludible detenerse frente al gran edificio del Hotel Nacional, todo un emblema de la Cuba de los años 30. Por su parte, la Plaza de la Revolución, José Martí, es la insignia de las últimas décadas. Las enormes figuras de Cienfuegos y Ernesto Che Guevara acompañan la figura del gran héroe cubano José Martí. Este predio fue escenario de manifestaciones políticas y lugar donde Fidel Castro brindó sus discursos por largos años. La tarde iba dejando lugar al ocaso, pero aún sentía los brillantes colores del centro histórico de la Habana, que se imprimieron en mí como un sello de identidad de todo el Caribe americano. El atardecer me invitó a volver al malecón. Será por la fuerza del agua o la inmensidad del océano, pero este es el lugar más mítico y cautivante de la Habana. Aquí es donde se pueden deshojar los pensamientos y despojados de todo prejuicio, poder apreciar y saber sentir la esencia de la auténtica Cuba. En la línea imaginaria que divide los estados de Nueva York en Estados Unidos y Ontario en Canadá, la naturaleza, que no conoce de límites, brinda un espectáculo fascinante. Una caída de agua estrepitosa que cautiva a miles de personas cada año. Son las popularmente conocidas cataratas del Niágara. Para admirarlas, se pueden pasar minutos y hasta horas en la costanera, aventurarse a caminar por las pasarelas o hacerlo en un barco que se pierde por momentos en la bruma del agua. Las sensaciones siempre son diferentes y apasionantes. Pero hoy queremos presentarte una imperdible de América que se despliega a sus orillas. Si viajas a conocer estas magníficas cataratas, no te pierdas de disfrutar una tarde colmada de diversión en las calles del poblado de Niágara Falls, en Canadá. La vía principal que atraviesa esta ciudad de alrededor de 80.000 habitantes es un parque de juegos a cielo abierto con alternativas para todas las edades. Una gran vuelta al mundo o rueda de la vida de casi 55 metros de altura enciende sus luces al atardecer y brinda postales únicas de Niágara Falls. A sus pies, espectáculos callejeros y decenas de restaurantes congregan a pobladores y turistas. Un mini golf propone una aventura en medio del mundo jurásico y alrededor de 300 juegos más completan una promesa de diversión garantizada. Todo es brillo, luz y carteles ingeniosos. Para los más osados está la casa embrujada. Y también podés sorprenderte con las reproducciones de populares películas en el Museo de las Estrellas. Los parques de Clifton Hills en Niágara Falls son un imperdible de nuestro continente para los que eligen momentos de pleno entretenimiento junto a un escenario natural de magnífica belleza. Les propongo que nos cuenten qué lugar les gustaría ver reflejado en nuestro programa y a la vez que nos digan de qué sitio de América nos están viendo a través de la pantalla de Telefe. Lo pueden hacer a través de nuestra página de Face. Hacemos una pausa muy breve y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!